Totalmente negro quedó un samurái blanco que se incendió hacia las dos y media de la madrugada de este miércoles en una vivienda de la urbanización Los Alpes en la ciudad de la Villa Olímpica de San Gil. El fuego se originó en el garaje ubicado en la calle 19 con carrera 15, en cuyo segundo piso reside José Luis Chacón, con su esposa y su hija, una menor de edad que debió ser trasladada a la clínica Santa Cruz de la Loma por asfixia. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil, con tres máquinas y seis hombres, quienes hacia las tres y media de la madrugada lograron controlar las llamas. Según versiones extraoficiales, el incendio pudo haber ocurrido por un cortocircuito a raíz de un ventilador que había quedado encendido toda la noche.